...qué ganas tenía de traerte a mi tierra, a Logroño... ...y concretamente aquí... ...qué maravilla de sitio Raúl... ...sabes lo que es esto, ¿no?... ...bodegas franco-españolas... ...sabes por qué las conozco bien... ...porque aquí nos concentrábamos con el Club Deportivo Logroñés... ...cuando subiese, cuando se travese en primera edición... ...con Marco Sergizábal, que era el dueño de la bodega... ...extraordinario... ...pero te voy a contar un poquito la historia así mínimamente, ¿vale?... ...cuéntame que este vino tiene una pinta de ser un espectáculo... ...esto, luego te cuento cosas de este vino... ...pero antes, la bodega nació porque había un francés... ...había muchos viñedos en Francia, concretamente en Burdeos... ...le atacó la filosera, que es un pulgón que mata el viñedo... ...y decidieron venirse para aquí, hacia Logroño... ...porque había buena tierra para plantar el vino... ...para hacer los viñedos... ...y este hombre, que se llama Frédéric Danglade... ...dijo, me enamoró Logroño, no me extraña... ...porque somos buena gente... ...hemos estado por aquí pasando por el Ebro... ...esto es maravilloso... ...y fundó estas bodegas... ...Franco Españolas, que viene... ...Franco, de Danglade, que era un señor francés... ...de Francia, Franco Españolas... ...y aquí estamos, en esta maravillosa bodega... ...qué bonito... ...y este vino, el bordón... ...me lo vas a tener que servir tú... ...es el mejor... ...yo sé que tú lo vas a servir de una manera maravillosa... ...te lo voy a servir, te voy a decir que es descaradamente clásico... ...mira que bien, mira que... ...esto es como un Madrid-Barça, Raúl... ...un clásico total... ...hombre, mira, como que bien lo hila siempre con el fútbol... ...esto, ya sabes que el fútbol es lo mismo... ...ese es el que más te gusta, ese clásico... ...el Madrid-Barça... ...el Madrid-Barça, yo creo que es el... ...yo creo que es el clásico que... ...une más jugadores de primerísimo nivel mundial... ...el Madrid-Barça, yo creo que es el... ...el que bien huele además del vino... ...es que vino ese... ...y que más clásicos así recuerdas... ...a ver, por ejemplo, el único clásico que... ...digamos, de ciudad... ...que enfrenta a dos campeones de Europa... ...es el clásico de Milán, el Milan-Inter... ...bueno, también... ...pero no se han ganado la Copa Europa, en Madrid... ...el Madrid-Atleti-Nuelva, el Atleti nunca la pudo ganar... ...y el... ...pero del mismo ciudad... ...pero así raros... ...bueno, mira, yo sabes que estuve en un... ...en un Fla-Flu, en Maracaná... ...ese lo conozco... ...ese lo conozco, claro... ...un partido histórico que marcó Renato Gaucho con el pecho... ...ganó 3-2 en Fluminense... ...pase de pecho, ¿no? ...no, no, o sea, un balón desde la izquierda... ...con el pecho... ...y la metí con el pecho... ...prácticamente con la barriga... ...estabas allí tú... ...estaba yo allí... ...porque me iba a hacer una Copa América en 95... ...fues a final... ...pero hombre, hay muchos clásicos... ...por ejemplo, ¿sabes cuál es el clásico de Guayaquil? ¿De Guayaquil? ...quite... ...pff, no... ...el Barcelona-Emelec... ...ah, Barcelona, sí me lo sé... ...el Barcelona-Barcelas... ...el Melec... ...es Jorge Wistelman... ...pero no... ...¿sabes qué clásico me gusta a mí? ...que estuve también, viví uno... ...y lo pasé... ...Pau de Salónica... ...Aries de Salónica... ...eso es una barbaridad... ...en la tumba... ...en la tumba, el campo del Pau... ...¿sabes lo que pasaba allí? ...que no podían ir aficionados rivales al campo... ...lo tenía prohibido la federación... ...y de repente veo en una esquina... ...un montón de camisetas... ...y banderas del Aries de Salónica... ...y digo... ...pero si dicen que no puede haber aficionados... ...bueno, empieza el partido y de repente... ...viene un tío... ...que esto es verídico... ...con gasolina... ...rocía con gasolina... ...las camisetas... ...y las quema, tío... ...pero están vueltos locos... ...en Sudamérica hay clásicos tremendos... ...o sea, por ejemplo... ...bueno, el Nacional-Peñarol... ...ese partido es tremendo... ...porque además son dos equipos... ...que a Montevideo... ...yo siempre digo... ...es un campo de fútbol con casas... ...o sea, allí todo el mundo tiene una vinculación... ...con el fútbol de alguna forma... ...en Montevideo... ...y los dos equipos han ganado la Copa Libertadores... ...los dos equipos han sido campeones del mundo de fútbol... ...la Copa Intercontinental... ...a mí me gusta la camiseta de Peñarol... ...te gusta, ¿no? ...es preciosa... ...yo soy más de Peñarol que de Nacional... ...pero fíjate, te voy a poner un poco a... ...por cierto... ...pone a prueba... ...te voy a poner a prueba, venga... ...venga, vamos a ir... ...te voy a decir un par de clásicos... ...a ver si me puedes decir de qué... ...de qué... ...bueno, uno es más fácil... ...de qué país es... ...de qué país es... ...de qué ciudad... ...de qué ciudad... ...Glenchervirli... ...Glenchervirli y Ankaraguku... ...te pillan... ...venga, esto es... ...es suena África o no... ...te acuerdas de Jeremy... ...de Jeremy... ...el que vino al Madrid... ...el Camerunes... ...sí, claro... ...vino del Glenkervirli de Ankara... ...te he dicho... ...ah, pero eso... ...eso es turco... ...es el derbi de Ankara... ...ah, y él estaba jugando en Turquía... ...estaba en el Glenkervirli y yo aquí... ...sabes que su padre era representante... ...el padre de Jeremy... ...ah, no sabía... ...sí, sí, sí... ...del Madrid, pero mira... ...al final estuvo un tiempo aquí... ...estuve con él en Camerún... ...ah, sí... ...y por ejemplo... ...el... ...el... ...municipal comunicaciones... ...municipal comunicaciones... ...comunicaciones me suena... ...es que la de comunicaciones... ...coger el teléfono, ¿no?... ...es Sudamérica, por ahí... ...Centroamérica... ...y, casi ha sido... ...de Honduras... ...no, en Honduras... ...en Guatemala, en Guatemala, perdón... ...ah, pues yo estaba en Guatemala... ...y te... ...te gustó, ¿eh?... ...me encantó... ...con Médicos sin Fronteras... ...cuando fuera un premio Nobel de la Paz... ...es, es, es... ...sí, después del huracán Mitch... ...oye, por cierto... ...espectacular vino... ...descaradamente clásico... ...yo soy, de verdad... ...bastante exigente con los buenos vinos... ...y este vino, es que ya te digo yo... ...que es una auténtica maravilla... ...y por qué no brindamos... ...ah, por supuesto... ...vamos a brindar... ...porque dentro de dos... ...de tres años, como mucho... ...estemos aquí... ...celebrando el ascenso... ...a primera división de los groñeros... ...oh, eso sería maravilloso... ...¿me gustarías?... ...por ello brindo... ...aquí en el, ¿no?... ...aquí en las boleras... ...bebe que está buenísimo... ...ah, a los clásicos, tío... ...qué bonito es el fútbol... ...qué bonito es el buen vino... ...verdad... ...y los grandes clásicos... ...te pones poeta...